Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Hoy les traigo algo muy especial Resulta que se ha vuelto repetitivo que me estén preguntando por este par de vehículos Mercedes-Benz Clase C 2005-2013 ¿Qué es lo que está sucediendo? Resulta que en el 2005 este vehículo era tan caro como lo sigue siendo el Clase C al día de hoy Entonces el poder adquisitivo de la gente joven no les llegaba a este tipo de vehículos Eran pocos los afortunados que tenían acceso a él Lo mismo sucede con este y lo mismo ha sucedido con los Clases C Esto sucede porque obviamente son vehículos premium y la marca siempre ha valorado los Clases C como su punta de lanza en las ventas La pregunta es por qué empezaron a preguntarme Es porque la gente joven como ustedes hoy tienen acceso a estos fabulosos vehículos Vehículos con toda la tecnología Vehículos con todos los equipamientos que aún muchos carros actuales no traen El C-Class es un vehículo que se reemplazó el 190 desde 1993 Me imagino que muchos de ustedes de los que me están viendo no saben de lo que les estoy hablando Era un carro de este mismo tamaño Un poco más pequeño Super carro Estuvo en competiciones Muy ganador y todo esto Este vehículo Tiene varios competidores para tener en cuenta Tenemos el BMW Serie 3 El Serie 4 El Audi A4 El Audi A5 El Lexus IS Podemos hablar también No llega a Costa Rica El Infiniti G El Jaguar X-Type Y el Volvo S60 Como para mencionar algunos ¿Ok? Vamos a hablar de las generaciones Es importante porque mucha gente Se enreda muchísimo sobre los W ¿Qué son los W? Las referencias de estos vehículos Por ejemplo La primera generación del Clase C Fue la W202 En 1993 La segunda generación Estuvo con el W203 En el 2000 La tercera generación Fue el W204 En el 2007 Y la cuarta generación El W200 Que es la actual 205 Y nace en el 2014 Uno me dirán Pero es que Costa Rica llegó al 2015 Sí, porque resulta que yo estoy dando datos De lanzamientos europeos No locales A nosotros siempre nos llegan los vehículos Un año atrasados Ok Las motorizaciones Es importante que las conozcamos Porque han habido muchas preguntas De que 180 Que 200 Déjame primero aclararles algo Hay dos clases De potencias adicionales Que tienen estos motores El famoso compressor Que es el que trae este vehículo Y el turbo Diferencias El compresor funciona con polea El turbo funciona con la recirculación de gases Toma presión Y dispara potencia al motor Esa es la primera Motorizaciones Lo que les tengo que decir Es que Este es 180 Perdón Este es 180 Y este es 230 180 Y no van a tener problemas de potencia alguno Son carros que caminan espectacular Y tienen una economía espectacular Así que cortos Nunca se van a quedar por motorización Para que se hagan una idea De la clase de motorizaciones que han venido Estamos hablando de gasolinas Que son Nomenclaturas No va a decir C Sino que va a decir números ¿Verdad? 180 200 200 200 compresor 220 230 230 compresor Que es este 240 280 36 AMG 43 AMG 55 AMG 63 AMG Esas son las motorizaciones Que van desde los 4 cilindros Hasta los 8 cilindros En las versiones AMG Por acá dice Ok Las cilindradas entonces van Desde los 1799 centímetros cúbicos Hasta la máxima Que sería 5.439 centímetros cúbicos Los caballajes irían Desde 122 caballos Hasta 347 Y en ambas versiones Vienen la tracción 4MATIC Que es 4x4 O la trasera Que me parece que es Súper genial Aquí están las dos llaves Las tengo en el orden que es Se las quiero mostrar La diferencia de una de las llaves Es este detallito de acá Nada más Espero que lo estén viendo bien De resto Es la misma llave Ok Así que No ha habido Mayor cambio Ni siquiera en la llave Los vehículos son bastante similares Estéticamente Por fuera cambian Pero internamente Lo tienen casi todo E igual Quizá la única diferencia Es que este vehículo Traía muchas más bolsas de aire Porque se trae 11 bolsas de aire Este trae un poquito menos Pero como buenos Mercedes Traen todos los sistemas De seguridad En Europa Bueno Por lo menos en Costa Rica Trataron de traer Los motores diésel Lo cual fue un total Y rotundo fracaso Porque los combustibles Aquí son pésimos Entonces Trataron de adecuar los diésel Sufrí en el 2008 Con el tema Me prestaron un diésel Y eso fue horrendo Porque el diésel No pudieron adaptar El vehículo realmente Entonces no funcionó Pero si tengo entendido Que en Europa El diésel es todo un éxito ¿Verdad? Y las motorizaciones diésel Van Las nomenclaturas 180 Les recuerdo que son CDI 180 200 220 250 300 320 350 CDI ¿Ok? Van desde los 2.143 centímetros Cúbicos Hasta los 2.987 O sea Sería un 3.0 Y los caballajes Van desde 120 En la nomenclatura Menor que 180 CDI Y 265 En la que más ¿Ok? Obviamente También trae su versión De paquete estético AMG Si usted no quiere Potencias grandes ¿Verdad? Uno de los De los puntos Importantes Que me trae hoy Son varios Primero Ha habido mucho rumor Que fallos Que problemas Que no sé Déjeme contarle algo Tengo la gran fortuna De que tuve en mis manos Uno blanco Que presentó Ciertos fallos Entonces Tengo Mucha capacidad De informarles Cuáles han sido Los fallos Que presentó El vehículo Hablemos de este Fallos de este Pocos Pero los tiene Por ejemplo El motor Tiende a botar En unos sellitos Un poquito de aceite Los motores De estos carros Duran muchos años A ver Vamos a desviar un poco Yo en Costa Rica Tengo un problema Aquí la gente piensa Que un carro Por encima De los 100 mil kilómetros Ya está destruido Y se ha creado Una cuestión social Que no Que ya tiene 100 mil Que horror Miren Primero que todo Yo tengo Un Mercedes Benz De más de 700 mil kilómetros Y está impecable Yo no sé Que es la cosa De la gente Estar pensando Que un carro De 100 mil Ya se desarmó Nada tiene que ver Por lo menos En Mercedes Benz Y en marcas primeras Eso no va a pasar No sé En las marcas populares Pero en los primeras Pueden estar Absolutamente tranquilos ¿Ok? Entonces Cuando hablo de fallos Tenemos Yo diría Que dos clases De fallos Malos Tenedores de vehículos Y talleres malos Si usted es buen tenedor No hay problema Va a gastar Piezas de desgaste Normales Y piezas de recambio Por desgaste Normales Ya hablo de fibras Frenos Hablo de filtros Hablo de cambios De aceites O líquidos Y cosas por el estilo Gasto de hidráulicas De direcciones hidráulicas Hidráulica Eléctrica ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque este no tiene Parqueo automático Y este lo tiene Les recuerdo Que los vehículos Que tienen Parqueo automático Tienen Sí o sí Que tener dirección Eléctrica Con hidráulica No se podría ¿Ok? Entonces Fallos que yo he tenido Con este vehículo Déjenme decirles algo Este vehículo Yo lo busqué por años Para adquirirlo Lo busqué por años Tuve la oportunidad De adquirirlo Y sigo feliz Lo adquirí hace más de 5 años Y o más No sé cuántos años lo tengo Y es un vehículo Que yo tengo para coleccionar Para guardar Para el domingo Me encanta Además está espectacular El único fallo que tengo ahora Es que las luces Las tengo amarillitas Pero las cambio Y eso es todo De resto Está perfecto Ahora ¿Qué fallos he tenido Importantes? Ninguno Realmente los discos Sigue siendo los mismos perforados Porque este vehículo Es la versión Sport ¿Ok? Esta es una edición especial 230 Sport Compresor Esta es versión americana Y les voy a explicar Porque eso es otro cuento Que hay en el negocio Que es que la versión americana Contra la alemana Les voy a decir algo Lo que me gustó De la americana Es que viene con absolutamente Todo Sunroof Y todo lo que a usted se le ocurra Lo trae Y más La versión La versión que trae En estos países alemanas Venía más bien Bajita de equipamiento ¿Verdad? Creo que en Colombia También pasa lo mismo Entonces hablemos De este vehículo ¿Qué fallos he tenido yo realmente? A estas alturas del viaje No he tenido que cambiar Ni alternador Ni dirección hidráulica Nada realmente importante Esto es un carro Que ya está rondando Los 138 mil kilómetros Y perfecto Se cae el techo Y creo que es más Por estar guardado Por la humedad Porque Costa Rica Es un país húmedo Entonces se me cayó el techo Y van a ver las imágenes El radio Tiene una película Como transparente Que se terminó levantando Y empezamos a quitarle pedacitos Así se quedó Pero el radio usado En Estados Unidos Me cuesta como 75 dólares Más importación Termina en 100 Entonces le importo Se lo cambio Si quiero O le pongo De las versiones más nuevas La pantalla original Que traía ya Bluetooth Y que traía todo esto Porque en esta versión Alcanzó a venir con eso ¿Verdad? Pero es algo Que no me ha afanado Porque realmente Como no es una cuestión Que usa el carro a diario Y no me estorba Y el sonido bastante bueno Porque además Este carro trae Harman Kardon O sea Es una tremenda genialidad Como trae el paquete Sport Trae aros De medida mixta Más anchos atrás Y más pequeños Y adelante Más angostos Y más altos Es el equipamiento Deportivo que tiene el vehículo Y este Con respecto a este Tiene altura rebajada De 15 milímetros Porque es una versión deportiva De hecho A mi hijo Le encanta manejar este vehículo Porque es como Le gustan los vehículos deportivos Se maneja como todo un deportivo A pesar de ser Un cuatro cilindros en línea Es un vehículo Que es crudo Para manejarse La dirección Le pasa toda la estación De la vía Los frenos Se sienten como A la gente que le gusta O conoce un poquito más Porque curiosamente Mi hijo Si sabe un poquito más En el tema deportividad Entonces el hombre Dice que es fabuloso Conducir este vehículo Para él De hecho Le gusta manejar Más este vehículo Que este Este más tranquilo Es otro tipo de vehículo Siendo casi La misma clase Ok Entonces hablamos De que se me ha caído El techo La parte del radio Se me han fundido Bombillitos Nada importante Lo más seguro Es que la bomba de combustible Tiene un sedazo Una telita Que es un filtro Que va a terminar Voy a guardar estas llaves Que va a terminar Tapándose Entonces voy a cambiar Ese filtro Está pegado a la bomba Y la bomba Está sumergida en el tanque Y puede presentar fallos ¿Cuándo los presenta? Ah sí En ningún momento Nunca les va a avisar Simplemente es una cuestión De que lo quitamos Y lo cambiamos Porque ni siquiera es costosa Es un mantenimiento Que le tengo pendiente Al vehículo De resto Cambios de aceite Usted decide si es mineral O sintético Yo en mi personal Estoy echando sintético Otro me dice que no Que eche mejor mineral Pero el carro Cero problemas Quizá le falte Un afinamiento de motor Que le voy a hacer Por el lavado de inyectores Pero es que Si lo hacemos mínimo Una vez por año Y cambiar el filtro De combustible También debe ser Una vez por año ¿Verdad? Como mínimo No le fallo Con los mantenimientos Por ejemplo El filtro de cabina Del aire acondicionado Y no le fallo Con el filtro de aire Del motor Lo recomiendo 100% ¿Para qué lo adquiriría hoy? Si usted es una persona joven Y quiere un vehículo premium Con todos los sistemas de seguridad Con todos los sistemas de tracción Con toda la tecnología Que muchos carros no traen Hoy 2005 es una opción impresionante 4, 5, 2006 7 Y hubo cambio en el 2008 Por lo menos en Costa Rica Fuego 8 2007 A nivel europeo Es un carro que me encanta De una vez los advierto Me encanta Me han propuesto Compra Por un mayor valor De lo que cuesta mercado Y yo personalmente No lo vendo No lo voy a vender Va a ser difícil Que lo cambie La verdad Porque es una línea Que desde que salió Me encantó Así de simple Y algún día me dije Que cuando saliera Que tuviera la posibilidad De adquirirlo Lo iba a adquirir Y hoy lo tengo Afortunadamente Lo compré A un precio relativamente costosito Pero valió la pena Tal cual Y vivo feliz con él Así que ahí lo tienen Es un vehículo Que le van a conseguir repuestos En el mercado Como buen vehículo europeo Tenemos esa virtud Esa ventaja En el que nunca Nos va a faltar el repuesto Y lo consigo desde Panamá Lo consigo en Colombia Lo consigo en Argentina Lo consigo en Chile Lo consigo en Centroamérica Lo consigo en Estados Unidos Lo consigo en Europa Nunca usted En estos vehículos Se va a quedar varado Por repuestos Yo les advierto Los países tratan De ponerle trabas A las importaciones Para que usted Este obligado A comprar la agencia Y eso es No se dejen Usted al BIN O contacta a alguien Que sea especializado Van a traer repuestos Y eso lo va a solucionar De antemano le digo Que nosotros en Artesanos Car Club También les podemos Colaborar en el tema Así que Nada que usted lo limite Porque de pronto Dicen que por repuestos Algo Estos carros traen No traen Lo que le dicen Correa o faja de distribución Estos vehículos Traen cadena Así que ni siquiera Eso hay que cambiarlo ¿Verdad? Mantenimiento Turbos Cero Ahí está Perfecto No más de turbos De absolutamente nada Ni pérdidas de potencia Quizás una Ponerle escáner Hacer un afinamiento Que quizás Aquí me están haciendo caras Que lo dijera Que es cierto Hay que afinar Te lo llevo al taller A que le peguen el escáner Incluso hasta lo vuelvan a fábrica Y eso es todo Al fin de cuentas Se trata de mantenimiento Y buen trato Cinco pasajeros Estrechitos Porque resulta Que este vehículo Ahí donde lo ven Tiene una capacidad interior Menor que este vehículo Si usted es una persona joven No va a tener problema Pero si es una persona Que ya carga con más gente O ya tiene hijos Es más recomendable este Porque usted tiene Un poquito más De baúl Y un poquito más De espacio En el área De la segunda fila Ok Entonces ya que usted Venga Este trae Sunrof Este no lo trae Este trae Cosas que son impresionantes Que es un carro Que también me gusta Y les puedo decir algo El vehículo blanco Que les hablé Al inicio del video Un C-180 2013 Mi hija Lo destruyó Se estrelló El carro Se metió en hueco Rebotó Solo a media calle El carro quedó Totalmente destruido Y mi hija No le pasó Nada Ahí es donde Uno dice Que se pagó El carro 100% Mi hija No tuvo Absolutamente Ninguna consecuencia Del accidente Gracias a Dios Y el vehículo Se perdió Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Pero está viva Y ahí es donde Yo agradecí No haberle dado Cualquier tipo De vehículo Así que considérelo A veces quizás Tenemos una sola oportunidad En la vida Para salvarnos Y esto No es que uno No se vaya a matar Pero por lo menos Creo que En este caso Para mí Fue una genialidad Que el carro Nos hubiera respondido Como fue con sus bolsas De aire Su pretensión Del cinturón de seguridad Que la amarró Y no dejó que El carro cuando daba vueltas No dejó que Saliera despedida Por ninguna parte Ni siquiera se moviera De la silla Vamos a hablar De este otro vehículo Entonces ya hablamos De un 2013 Les recuerdo que Este vehículo Vino con un poquito Más de tamaño Trajo unos adelantos Importantes Seguridad Iguales Controles de tracción ABS Sistemas Todo es igual Ahora Este vehículo Trajo mejoras No son la capacidad Interior Sino que también De diseño Ya entramos A stops de LED Luces Para mí Uno de los fuertes De este vehículo Son las luces principales Ya hablamos Hay que tener cuidado Tiene Bicenon Pero vienen dos tipos La que es normal Bicenon Y las inteligentes En este anillo Dice Intelligent Light System Son luces inteligentes Ellas suben Bajan Van con la dirección Ponen las altas En automático Ponen las bajas En automático Tiene luz de cruce A la derecha Tiene luz de cruce A la izquierda Quiere decir Quiere decir Que se enciende Un bombillo Adicional A esas espectaculares luces Para que yo Al girar No me vaya En un hueco Ojo con algo Tengo Una tremenda Situación Como se habrán dado cuenta En nuestro canal Ya hemos tenido comparativos Incluso con las versiones Nuevas Del Clase C Y de pronto Mi gente me dijo Que sentían Que la luz Del Zenón Estaba alumbrando Mejor que la de LED Y creo Que si Algo mejora No sé Es una discusión Me parece Que estas Siguen siendo mejores Puede ser Percepción mía ¿Verdad? No sé Ahora Ya este trajo Incorporó Las luces de día Que las tenemos Acá abajo Tenemos lava faros Detalles Y un cambio De diseño Obvio ¿Verdad? Igual se tenía En los retrovisores Este fue Los primeros Que impuso Los retrovisores Con direccional integrada Este también Este ya venía Con retráctiles Se cerraban Y también traen Los monocrómicos Eléctricos Todo Estos Y este Igualitos en ese sentido Cambia el diseño Obvio Que son más grandecitos Porque si hubo Una falencia Que trajo este vehículo Es que el retrovisor Izquierdo es letal Es tan chiquito Tan aerodinámico Que tiene un punto Muerto fatal Si a un carro Se le acerca uno Por la izquierda En cierto punto No lo vas a ver Punto Este vehículo Trae un paquete AMG Muy bonito Hay una enorme diferencia Con el paquete AMG Van los aros En la medida de los aros El diseño De bumpers Delantero Trasero En la parrilla frontal Trae una cantidad De cambiecitos Muy interesantes En el interior Si es igual Para contarles Otra situación Espectacular Que me lo han preguntado Muchísimos ustedes Me dicen ¿Por qué el mío Ve que hay unos Que traen navegación Y hay otros Que no la traen? Les voy a explicar Por qué En Mercedes Benz Tenemos dos clases De audio Audio 20 Y audio 50 En el audio 20 Tenemos bluetooth O sea la parte de telefonía Tenemos música Pero no tenemos navegación Ni control por voz Lo contrario sucede Cuando tenemos audio 50 ¿Cómo lo vamos a comprobar? En cualquier Mercedes Si tenemos control por voz Tenemos navegación No importa que diga Que no la trae instalada Usted va a la agencia Pide el disco Si es que no lo trae el carro Porque debió haberlo traído Va y lo pide O pide la tarjeta SD Y se lo instala En el radio Y simplemente ya tiene navegación Pero la clave es Si el control por voz A usted le responde Una vocecita Usted tiene navegación Fallas Fallas No en este En este En algún momento Que ya le pasó a este En estos momentos Tiene el problema Tiene encendido ABS Control de tracción Airbags Toda la bombillería Está encendida Con el carro caminando ¿Qué fue lo que pasó? Esta experiencia Yo ya la tuve con el blanco Resulta Que usted va a la agencia Y le van a decir Con un nombre todo extraño Que el daño es tal Realmente se llama El sensor de velocidad El sensor de velocidad Perdón Se me quedó el cable En la oficina Es un vulgar cable Es un vulgar cable ¿Qué se le cambia? Va desde esta parte baja Del motor A la rueda Y va leyendo Va leyendo La velocidad del vehículo Y todo eso Si eso falla Si eso falla El vehículo El vehículo El vehículo entiende Que hay un fallo general En el sistema de tracción En el de ABS Porque todo esto Está medido por velocidades Y revoluciones ¿Verdad? ¿Qué hay que hacer? Comprarle ese cable Quitar y poner Ahora El adecuado ¿Verdad? Porque también por experiencia Me di cuenta Que había importado Un par de cables Para el izquierdo Y una vez Y el derecho Resulta que el izquierdo Me funcionó Y el derecho No lo logré Después me tuve que mandar A la agencia Y a la agencia Me lo cambiaron Y quedó perfecto Costó unos 450 dólares No sé en su país Que representará Pero a nosotros 450 dólares Más o menos me costó Y eso fue todo Perfecto el carro Bolivia pagó Toda su bombillería Les quiero mostrar El segundo fallo Que les va a dar Para el que dice Que Mercedes-Benz Que tecnología Ni que nada Cuando usted se sienta En las sillas Y sobre todo En el pasajero Se suelen cometer Ciertos errores ¿Están mirando esto? Les voy a contar ¿Qué es esto? Es increíble Resulta Que estos vehículos Ambos Tienen tanta tecnología Que cuando usted se sienta Él siente su peso Y de acuerdo al peso Que sienta Él va a disparar El airbag Del pasajero A la intensidad Que se requiera A una persona liviana Le tira una menor presión De airbag Y a una persona muy pesada Le va a tirar otra presión Pero eso lo mide Esto Esto va debajo De la silla Del pasajero Cuando usted se sienta Él acá Hace absolutamente Todo esto ¿Qué le va a mandar De señal? Un problema De airbag Les va a prender La señal De airbag Y usted va a decir Bueno Que se me dañaron Las bolsas Y todo esto No, nada que ver Esto es uno De los posibles fallos Claro Pueden haber otros fallos Que el sensor Que el sensor del airbag Se haya dañado En una lavada Le hayan reventado Alguna pieza O desconectado Algún cable Sí Pero el más común Que está sucediendo En esta serie Es esta mallita 250 dólares Cambiarlo ¿Verdad? Y miren Es tan común Que a este vehículo Los dos fallos Le acaban de suceder Y está nuevo Este fallo Le va a empezar a suceder Por encima De los 60 mil kilómetros ¿Verdad? Para que lo tengan claro No es que antes Va a suceder Ahora Esto se puede dañar De otra manera Cuando nosotros Nos metemos A la cabina A la silla Del pasajero Y le metemos La rodilla Y si somos pesados Va a ser peor Eso es lo que va a hacer Es jalar esta piecilla Y va a molestar Más todavía Para que lo sepan Ahí le mando El código de referencia De alguna cosa No sé si lo puse Al derecho No, lo puse al revés Ahí está ¿Ok? Esto es importante Son dos fallos Que el vehículo Le va a dar Sí o sí De resto Nada Los mantenimientos Obviamente Inyectores Lavar inyectores Cambiar bujías Una vez al año Filtro de cabina Filtro de combustible Ese cada año O un poquito más Y el filtro del motor De aire Eso va a ser todo De resto El carro Amortiguadores No les va a poner problema Para información de ustedes Este 2005 Todavía tiene los amortiguadores 100% originales Tengo Alternador Bomba de hidráulico Caja La caja No se ha tocado Para nada No le he cambiado nada Arrancador Nada No le he hecho nada Sí, no le he hecho nada ¿Ok? Entonces Son piezas Que le van a durar Años Así que la confiabilidad Es muy, muy, muy alta ¿Por qué lo compraría? Porque Si le quiero apuntar Un vehículo Lindo Confiable Premium Y que me vea súper bien Son dos opciones fabulosas Otro fallo posible Que van a encontrar En el 2008 2011 Hubo un fallo De stops En los vehículos De producción norteamericana Y algunos europeos Quiere decir Que los stoplets Dejaban de encender En cualquier momento En esa fecha La fábrica llamó El cambio Completamente gratuito Llamó Hice un recall Gratuito Para sus propietarios No sé si todavía Lo mantendrán Yo creo que quedan Ya pocos Que les haya quedado El problema Pero si lo tiene Jueguense a ver Si la agencia todavía Se lo puede hacer Pero fue un fallo En un conector Que se oxidaba Y dejaba de funcionar Los stops Del LED Entonces Ahí les dejo El dato He analizado Con algunos De nuestros seguidores Y me encontré Que en Europa En estos vehículos Se comercializa mucho El diésel ¿Ok? Hay cajas En Europa Manuales Y automáticas En estos países Todo es automático Y diésel Nada Entonces Resulta que El depósito El depósito De refrigerante Les está mostrando Un fallo Dice que está Sin refrigerante El depósito Y resulta que No es así Y va y se asoma Y resulta que lo tiene Les voy a recordar algo Hay dos formas Por las que Enciende ese bombillito La número uno Porque te quedas Sin refrigerante No, son tres Dos Porque resulta Que el sensor Del tarro Se dañó Pero mucha gente Me dijo Pero es que cambié El sensor Y todavía siguió el fallo Resulta que el tercer fallo Obvio El escáner lo detecta Es que se le dañó La centralita De los abanicos La mala noticia Es que hay que cambiar Los abanicos Con todo y centralita No hay nada que hacer Pero ese es el tercer fallo Ahora que me acuerdo Start and stop El start and stop Es este sistema En que cuando usted Para en un semáforo Odiosísimo No economiza nada de combustible No sirve para nada Pero lo tienen Es que cuando llega A un semáforo El vehículo se detiene Y se apaga el motor Y cuando suelto el freno O muevo la dirección El vuelve y se enciende Y arranco Disque para economizar Voy a soltar esto Perdón Cuando sucede eso Eso en algún momento Va a dejar de funcionar ¿Cuándo deja de funcionar? Hay varios motivos Que están en el catálogo Usted puede ir al catálogo Y consultarlo ¿Por qué motivo Dejó de funcionar? El motivo mayor Es cuando la batería Sufre agotamiento El sistema detecta Que la batería está tan baja Que no puede estar encendiendo Ni apagando el motor Porque te vas a quedar varado Entonces deja de funcionar Al cambiar la batería Borrado el problema Que ojalá lo quitaran de verdad Mercedes-Benz Argentina Hice un llamado Hice un recall Un rellamado A los poseedores De Mercedes-Benz Clase C Con el chasis número 000824 Y el chasis 998116 Resulta Que había un problema Con el airbag De una conexión Que está la conexión En el timón De la dirección Entonces este Empezó a dar Un código de error En el airbag Y resultó que era Ese conector Si usted está en Argentina Y tiene este par De chasis Diríjase a la agencia Y dígales que Si es que le aprendió ¿Verdad? Que ese es el problema Y si no le ha aprendido Investigue si ya le hicieron La mejora Si no Pelee por eso Porque fue un recall Les advierto Bueno Déjenme decirles algo Se supone que este video Deberá apenas 10 minutos Y resulta que es que Yo me emociono un poco Y más cuando Me han pedido Recomendación Para este par de vehículos Y me emocionan Porque los clases C Para mí son vehículos Espectaculares A mí me encantan Los clases C Me parecen que son Tan confiables Que voy siempre A la segura Yo cuando voy en un clase C Me voy casi que a la fija Yo me voy de viaje Y me voy tranquilo Claro Yo me lo mantengo bien ¿Verdad? Yo no descuido mis carros Pero estoy casi que seguro Que nunca me va a pasar nada Y efectivamente Nunca me ha pasado nada ¿Ok? Espero que esta información Les haya servido Esto sucede Porque ustedes nos empezaron A preguntar sobre este par de vehículos Y ojalá lo sigan haciendo Si hay un vehículo Que ustedes quieran adquirir Y tengan dudas de él La idea es que interactuemos Y si usted quiere comprar Un BMW Serie 3 Y tiene dudas Porque le contaron El chisme Porque les advierto El 99% De lo que le están diciendo Es puro chisme Y pura mentira Y a veces Esos son de soluciones fáciles Y la gente se complica demasiado O dependemos de un mecánico Tan malo Que lo que hizo fue Enredarnos tanto el carro Que al último No sabemos ni cómo arreglarlo Eso es todo lo que sucede Así que Gracias por seguirnos Nos vemos en un segundo video Que obviamente va a ser cortito Porque ambos vehículos Se manejan espectacular Y espero transmitir Las sensaciones de manejo A ustedes fácil Bye bye Gracias por seguirnos